Sí, señores, seguimos recorriendo diferentes puntos de la ciudad de Villavicencio. En este momento nos encontramos en el barrio La Pradera. Precisamente estamos con el presidente. Presidente, regálenos su nombre y cuéntenos cuál es la problemática que viven ustedes a diario en este punto de la ciudad. Sí, mi nombre es Argemiro Espitia Silva. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pues como ustedes creo que ya hicieron alguna toma con sus cámaras, se ve que la malla vial a la entrada hacia la pradera, antes del puente hay un sector como de más de 70 metros, como por 5 de ancho que no ha sido pavimentado o reparchado, como dicen. Y desde el 2016 se le hizo la solicitud al señor alcalde, al doctor Wilmar Barbosa, y esta es la fecha que no han querido responder con las necesidades, no han querido responder con esta solicitud, pues a pesar de que nos dicen que sí iban a hacer la obra y que no sé qué, pero nunca responden en serio. Y ya llevamos dos años prácticamente solicitando esto. Bueno, presidente, en cuanto a la problemática de la vía, se han presentado accidentes y me ha hablado usted de la filtración del agua también, ¿verdad? Sí, y mire que también aquí en este mismo sector hay que hacer un colector de aguas lluvias para recoger unas aguas que vienen filtradas desde la loma de la parte del 12 de octubre. Bueno, presidente, en cuanto a la problemática que se había presentado ya hace aproximadamente un año, dos años, donde se desbarrancó una parte de la montaña, tapó la vía, ¿en qué quedó esta situación? Sí, eso hace aproximadamente dos años, esa situación quedó, como dicen, veremos, apenas lo que hicieron fue arrumar la tierra hacia el lado del caño y se había hecho una acción popular y esta estaba ganada, pero desafortunadamente los de la Junta de esa época de aquí de La Pradera no hicieron las acciones con prontitud y se dejaron vencer los términos y eso quedó en veremos. Bueno, presidente, enviérmelo un mensaje al jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo por esta montaña que está a pocos metros y en riesgo para crear o tapar más bien una vivienda y también a la Secretaría de Infraestructura, Diana Vigoya. Sí, precisamente a ella se le han repetido las solicitudes, también vuelven a contestar lo mismo, dicen que sí, que van a hacer la obra y así queda pendiente. Hace poco le solicité al alcalde por escrito que viniera aquí al barrio La Pradera y me enviaron fue de acción social para que llegaran los documentos y me citaron y le envié todos los documentos que están ahí, sobre todo tres proyectos, no son ni tan grandes ni de mucho valor, pero sí yo creo que es que no les queda plata o quién sabe qué pasa, pero ellos deberían de responder a esta época que estamos, ojalá antes de diciembre si fuera posible, para que la comunidad o los amigos que ingresen al barrio se den cuenta que sí tenemos un alcalde y que estamos representados por un gobierno. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Sí, bueno, no sé si también quería decirles sobre el reparcheo de la entrada totalmente hasta la escuela, esa también se solicitó y estamos en un perjuicio también grave porque es un peligro que los vehículos, sobre todo en esta curva después del puente, han estado a punto de estrellarse en las motos, las ciclas o los carros porque hay unos huecos grandes y toda la calle hasta la escuela de La Pradera están llenas de huecos y esa solicitud estoy esperando que se cumpla porque ni siquiera la visita que solicité, la visita técnica no la han venido a hacer. Bueno, como podíamos escuchar, estarán las palabras del presidente de La Pradera quien hablaba de diferentes problemáticas que llevan viviendo en este punto de la ciudad de Villavicencio. Esta es la información de Manuel Ortiz para Noticias del Canal.